El origen, lo natural, Hugo Jesús Jamioy Hugo Jamioy es un poeta colombiano el cual escribe sobre temas naturales con los cuales busca recalcar ese amor y respeto que deberíamos tener por la naturaleza y los orígenes del todo. Ya que él es un indígena colombiano decide usar en sus poemas algunas de las palabras de su lengua madre. Así une su cosmovisión y cosmogonía con las palabras y los liga a la poesía. Por ello las palabras son más fuertes para el receptor y con ello más apreciables. Hugo Jamioy, nacido en 1971, es un poeta y cuentista colombiano proveniente de la familia indígena Camsa. Es un pueblo amerindio que ha vivido en el valle de Simundoy al noreste del departamento del Putumayo y al este del departamento de Nariño. Jamioy nació en Huamantabanoc, que significa nuestro lugar sagrado de origen, localizado en Simundoy, departamento del Putumayo. Su padre es un médico tradicional y su madre una tejedora. Se vinculó a la Universidad de Caldas para estudiar agronomía. Sin embargo, la verdadera pasión de Jamioy era la poesía, por lo que empezó a escribir publicando su primera obra en 1999, mediante el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia. En 2005 publicó su obra más reconocida, Danzantes del Viento, la cual fue relanzada en 2010 con nuevos textos poéticos. El Ministerio de Cultura premió al poeta con una beca de investigación nacional en literatura en 2006. Tres años después ganó la beca nacional de creación de oralitura, otorgada por el mismo ente gubernamental. En 2013 participó en el festival Folk Life, organizado por el Instituto Smithsonian en Washington DC. La cultura cametsa, al cual se hace referencia, es la forma de ver su vida, su cosmovisión. Esta implica ser uno con su ambiente y respetarlo, hablar en su lengua madre, comunicarse con su ser interior, hablar con los taitas, compartir el naturo. La cultura cametsa ha dejado de expresar y sentir sus manifestaciones propias. Estas solo se las utiliza para fechas especiales, no son permanentes, y más se comparten festividades diferentes. Razón por la cual la cultura cametsa va en decadencia. Una de las razones es el contacto obligado por necesidad con otras cuestiones. Primer poema En la tierra No es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra. Solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Refleja el trato de la naturaleza a ser uno con ella, así como su cosmovisión, ya que para este autor los poemas son referentes a su origen, a su pueblo y a su vida. Así que expresa el cómo se debe tratar a quien da todo por uno, quien a uno le provee todo. Por ello hay que cuidarla. La muerte De ella no se habla en cualquier momento, sino cuando alguien se va por este nuevo camino. Los cametsa no tienen tiempo para hablar de ella. Solamente piensan, hablan y hacen la vida mientras se pueden. Si hablamos de ella, la estamos llamando. Puede que nos llegue. En este poema se enuncia una palabra que hace referencia a la cosmogonía y como cosmovisión de los cametsa, pueblo del cual proviene el autor. Si nos fijamos, habla sobre el anuncio de la muerte, que ellos no la invocan cuando no hay vestigios de su venida, pues quieren vivir lo más que puedan. El poema dice, solamente piensan, hablan y hacen la vida. Con ello están diciendo que no tienen interés en la muerte, ya que es un suceso natural el cual vendrá por ellos, pero hasta que ella no venga no la quieren invocar. Somos danzantes del viento La poesía es el viento que habla al paso de las huellas antiguas. La poesía es un capullo de flores hecho palabra. De su colorido brota el aroma que atrapa a los danzantes del aire. En sus entrañas aguarda el néctar que embriaga el colibrí cuando llega a hacer el amor. La poesía es la magia de las orquídeas. Sus bellos versos hechos colores se nutren de la vida pasada de los neños viejos. La poesía es el fermento de la savia para cada época. Los mensajeros llegan, se embriagan y se van danzando con el viento. En este contexto, el poeta con sus palabras hace evidencia a la poesía para él es el motor de la vida. Como si se tratase de una de las maravillas del mundo. Haciendo así una analogía con las cosas que al hombre le gustan comparando todo esto con la poesía. Se evidencia el amor, la esperanza, la pasión, lo mítico. Por ello la poesía crea a los danzantes del viento. Pues el viento siendo la poesía los engancha y los envuelve. Siendo suyos, haciéndolos bailar. Conclusión. Se aprecian todos los poemas de Hamoy un amor profundo por la naturaleza. Pues para él es el origen de todo. Por ello en sus poemas se cuenta cómo cuidarla. Que todo es un proceso del cual algún día vendrá a cobrar la factura respectiva. Pero también dice que no hay que pensar en él. Ya que entre más pensemos, más atraemos su llegada y menos disfrutamos de la vida. Y alegría de que siempre nos tiene. Por ello habla sobre el origen, lo natural, la vida. Y para que sus raíces lo mejor es disfrutar de la obra.